...extraordinaria, en este caso con el punto número uno del orden del día, que es la moción que presentan los grupos socialistas a ganar el Corcón a Izquierda Unida para instar a la revocación del cese del secretario general del Pleno, don Gabriel Dottor, y exigir la restitución en el puesto. Iniciamos un turno de intervenciones, un primer turno de cinco minutos y un segundo turno también de cinco minutos. Empezamos, señor Tinaquero, adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Y empezar, pues, por una cuestión casi de orden. Es decir, estamos en un pleno extraordinario solicitado por tres grupos municipales que fue solicitado el 20 de noviembre en base a un decreto de alcaldía que cesaba al secretario general del Pleno. Y estamos en este acto, en este pleno, un pleno que no ha sido convocado por el señor alcalde. Un pleno que ha sido convocado por el reglamento orgánico, por la normativa. Eso significa lo que le importa a usted y el respeto que tiene tanto a las peticiones de la oposición como el respeto que tiene, pues, a aquellas cuestiones que llega y plantea, en este caso, el cese del secretario. Ante la falta de explicaciones, porque en realidad es todo ocultismo con el gobierno del Partido Popular, tenemos que llegar y plantearle todas estas cuestiones. Y plantearle, ante todo, que el secretario del Pleno fue designado por un pleno municipal. Y que, aunque usted tenga la capacidad de cesarle, su decisión no deja de ser una decisión, entendemos, que arbitraria a todas luces. Cese que ustedes motivan por la pérdida de confianza técnica. Y es significativo que esa confianza técnica solo la haya perdido usted y la haya perdido su grupo municipal. Esto sí que choca bastante con la anterior legislatura, en la cual todas estas cuestiones llegaban y las derimían ustedes con ese rodillo. Está usted en otra situación. Está en otra situación completamente distinta. Y ahora se demuestra qué talante tiene, qué capacidad de negociar, qué capacidad de llegar y llegar a acuerdos. Y qué capacidad de llegar y todo aquello que no le vale a usted utilizar el decreto para llegar y hacer, para gobernar. Esto da la sensación, otra vez más, de que estamos ante su chiringuito. Y esto, señor alcalde, no es su chiringuito. Recuérdelo que nosotros, toda la corporación, hemos sido elegidos por los vecinos. Y los vecinos son los que nos han puesto aquí para llegar y gobernar. No para llegar y en todo momento hacer lo que a usted le venga en gana. Que es lo que viene ocurriendo, especialmente en esta legislatura y en la anterior, con una mayoría absoluta, como decía. Bueno, usted, en cierta medida, le cesa por el hecho de que el secretario general del Pleno ha tratado en todo momento de garantizar el derecho de todos aquellos nosotros, de toda la corporación, de todos y cada uno de los concejales que estamos hoy aquí y que conformamos esta corporación. La idea en la que se basa en todo momento es que no se siguen sus designios. La sensación que tenemos es que no se han seguido sus designios. Es que cuando al Partido Popular se le ha trasladado mociones o cuestiones que planteaba a otros puntos o le han dicho que no procedía los distintos informes, ha sido cuando usted ha montado en cólera y ha dicho que esto no es permisible. Otra de las causas a las que aduce es la reorganización en la que está... La reorganización en la que llega y está inmerso el Gobierno municipal. La idea para mí es otra, muy distinta. Es el traslado del caos de su grupo municipal a los órganos municipales. Ha terminado su tiempo. Gracias. Luego tiene otra segunda oportunidad. Seguiremos. Simplemente déjeme una frase. Nosotros, para que los que nos están escuchando y los que nos puedan estar viendo, llegar y decirle que lo que pedimos en esta moción, entre otras cosas, es estar a la revocación de ese cese del secretario. Así lo hemos entendido. Gracias. Por parte de Ciudadanos, señor Reina, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos ante todo. Le quería solicitarle, ya que conocemos la explicación de la ausencia, creo que, como respeto al resto de grupos, como hemos hecho todos los grupos, cada vez que se ha ausentado uno de nuestros concejales, nos gustaría que nos informase del por qué el Partido Popular del Corcón se presenta con cinco concejales a este pleno. Estamos en un pleno que no sirve otra vez para nada, pero esta vez es mucho más flagrante el atropello al que usted nos somete, ya que en la Junta de Gobierno local, que va a tener la continuación de este pleno, usted en uno de los puntos lleva la aprobación de las bases para sacar la plaza del secretario general del pleno. Nos asusta y nos deja atónitos esta forma de proceder, ya que en otros órganos, como el del titular del apoyo a la Junta de Gobierno local, llevamos el resto de partidos solicitando que se cubra esa plaza de una forma oficial y una forma permanente, ya que el Ayuntamiento del Corcón es lo suficientemente importante como para que así se haga y ustedes lo dilatan, lo dilatan, lo dilatan. Entonces, entendemos que es un agravio de unos funcionarios con respecto a otros. También en fechas pasadas, le escuchamos tanto a usted como a su partido, mofarse, calificar de aberración, calificar de autoritarismo, hablar de cortijos, cuando la señora Carmena, alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, cesó, de la misma forma que cesa usted al secretario, a su interventora municipal. Entonces, unas veces es muy malo y cuando lo hace usted es muy bueno, pero al final coinciden muchísimo y es gracioso y curioso que este grupo político se encuentra diciendo frases que escucha a sus compañeros del Ayuntamiento de Madrid. Lo que pasa es que la señora Villacís se lo dice a Manuela Carmena y yo se lo digo a David Pérez. Tanto monta, monta tanto y al final los problemas que generan son los mismos. Vamos a hablar más en concreto de este punto. Este punto, hay un decreto de alcaldía el día 31 de octubre, se ratifica el 7 del 11 en la Junta de Gobierno Local y se mezclan conceptos, como bien dice el escrito que presenta el antiguo secretario, como la pérdida de confianza política con la pérdida de confianza técnica. En ese escrito se demuestra que la pérdida de confianza técnica no tiene ningún porqué. Entonces, al final es una decisión personal y una pérdida de confianza política. El secretario está para velar por los intereses de todos y es cierto que muchas veces ha emitido informes u opiniones en contra de lo que diversos grupos pensamos, pero nos ha pasado a todos y no por eso perdemos la confianza. Justo por eso, porque no se casase con nadie y porque le diga su criterio y su opinión y defienda ese criterio y esa interpretación de las leyes, tanto con unos como con otros, creemos que no ha perdido la confianza. Es cierto que la ley a usted le permite cesarle, ¿cierto? Pero porque ha perdido la confianza en usted, dígalo claramente y no diga que ha perdido la confianza en general, porque del resto de concejales que somos tan concejales como usted no ha perdido en ningún momento dicha confianza. En cuanto a los motivos que ustedes esgrimen, la pérdida de confianza técnica, acabamos de decir que la confunde con política, la reorganización del gobierno municipal, no creo que un funcionario se le tenga que quitar de su puesto de trabajo porque usted reorganice su gobierno. Al contrario, le hacen falta más funcionarios porque cada vez tiene menos concejales. Entonces, piénsenlo, porque a lo mejor apoyarse en ellos es mucho más importante. En cuanto a la disparidad de criterios, como utilizan lo del tercer punto para justificar su salida de su puesto, lo del tema de las enmiendas sin boche, creo que todo lo que vaya a favor de llegar a acuerdos, tenemos que apostar por ello. Todo lo que vaya en la línea de llegar al entendimiento y llegar a puntos en común entre las diferentes fuerzas políticas que representamos a los ciudadanos de este municipio, creo que tiene que ser aplaudido y nunca condenado. Entiendo que su forma de hacer política es diferente, entiendo que su forma de hacer política es lo que yo digo, es lo que se hace y lo que no es malo, pero tienen que cambiar ese concepto. Las cosas no van a volver a ser rojas o azules, hay una amplia gama de colores y creo que eso es bueno, porque por ahí empieza la democracia. La democracia no es imponer una sanción de este tipo a un funcionario sin contar con el resto de personas que reciben ese apoyo. Sé que eso no es una sanción, sé que no es una sanción, la sanción es lo que le pusieron antes, como en modo de apercibimiento, sí. Bueno, que está recogiendo los papeles, si me quiere que entremos en un diálogo, abra el micrófono, dialogamos y ya está, pero si no, recibir contestaciones cuando estoy ahí interviniendo continuamente es muy molesto para las intervenciones. Gracias, ha terminado su tiempo, si quiere en el segundo ya puede continuar. Vale, gracias. Por parte de ganar al corcón, señora Rodríguez, adelante. Sí, es una cuestión de orden. En esta última semana, por desgracia, ha habido varios asesinatos de mujeres y nos gustaría guardar un minuto de silencio y uno hace una hora por este problema. Muy bien, pues si le parece, les propongo que al término de esta ronda lo mantengamos. No obstante, ayer ya se mantuvo aquí uno en el ayuntamiento con ese motivo. Sí, pues fenomenal, me parece una propuesta idónea. Adelante, puede continuar, señor Santos. Señor Pérez, le voy a hablar igual de claro que le hablo siempre. Lo único que le voy a decir es lo que usted hace en este pleno y en este ayuntamiento. Y que ya sabe que no me escondo, así que se lo voy a decir bastante clarito. Lo único que le exijo es que intente no censurarme ni coaccionarme y que me deje hablar en libertad. Creo que este ser secretario general del pleno forma parte de su carácter dictatorial como también la forma de su partido. Ustedes lo que han intentado es ejercer la presidencia del pleno y del gobierno con el autoritarismo que les caracteriza. Pero al encontrarse con un secretario que ha impedido que ustedes lo ejerzan aplicando un reglamento orgánico municipal, pues se lo han quitado de medio, pero claramente. Y esto tiene un nombre. Es caciquismo puro y duro. Además, le voy a leer dos cosas para que vean lo que ustedes hacen con los de su propio partido, que no harán con los vecinos y vecinas sobre los otros partidos. Lo de literal, la concejala de presidencia, doña Ana Gómez Ramírez, llamó por teléfono a este funcionario para que retrasara la tramitación de la credencial de doña Marta González, concejala del Partido Popular, ante la Junta Electoral Central. Doña Ana Gómez, portavoz del Partido Popular, volvió a llamar por teléfono a este funcionario para tratar el régimen de retribuciones que le correspondía a la nueva concejal del Partido Popular. Dijo que no asumiría ninguna delegación y que le correspondería el régimen de dietas por asistencia a sesiones sin ningún tipo de dedicación, ya fuera exclusiva o parcial. Eso es lo que hizo usted a su propia concejala. Se han parado en el Pleno y en una mentira para afirmar que ha perdido la confianza del secretario general del Pleno, lo cual es una vergüenza porque lo que han pretendido es acallar nuestra opinión para accesar con mano de hierro al secretario del Pleno y ejercer con mano de hierro la dirección del Pleno y poder hacer lo que les dé la gana en los Plenos como se está viendo hasta ahora. Se ha rogado la representatividad de todo el Pleno para gobernar, para ustedes mismos, para poder meter mociones que no son mociones, son declaraciones institucionales como hemos visto en el anterior Pleno o para no cumplir las mociones aprobadas como no han cumplido ninguna por el resto, que se han aprobado por el resto de la oposición. Y aquí es donde se ve que ustedes tienen un gobierno que no respeta para nada a los vecinos y vecinas del Corcón, no gobiernan para todos y todas, eso sí, gobiernan para las empresas afines como HL, se lo he dicho en mil ocasiones, quedando a la tala masiva de árboles de nuestro municipio, o para quitarse la multa como se ha demostrado que se ha hecho la señora Mozo. Y lo que no hacen tampoco es gobernar para todos los vecinos y vecinas, ni siquiera para sus votantes, hay que ver solo cómo está de sucio el municipio de Alcorcón. Y bueno, ya que estamos y hay un caso muy importante, ustedes vemos cómo no han gobernado para Alcorcón y cómo han mentido públicamente a Laila, un caso que la señora Mozo conoce muy bien. No solo que no haya gobernado para ella, sino que ha mentido a una familia que se podía quedar en la calle con tres menores. La señora Mozo prometió a Laila públicamente en el programa de Arranas Rosa de Telefínico en un lugar donde... le quiero llamar a la cuestión y si quiere después puede plantear estas otras cuestiones. Ahora estamos en el turno para el tema del César del Secretario. El César del Secretario lo que viene a reiterar es una forma que ustedes tienen de gobernar. Entonces, quiero demostrar cómo la forma caciquil, autoritaria y pseudo-fascista que ustedes tienen de gobernar en este municipio... Señor Santos, no faltara al respeto y me gustaría no tener que interrumpirle, pero lo debo hacer primero para llamarle a la cuestión y segundo, para llamarle al orden para que no falte usted el respeto, por favor. Ustedes mientan... Le llamo a la cortesía, por favor, no falta el respeto. Y continúe... Pero le llamo a la cuestión que estamos tratando. Me deje de censurar y coaccionar que hay que seguir hablando. es que estamos en la cuestión... Ustedes han mentido a los vecinos y vecinas con el motivo del César del Secretario General del Pleno. Ustedes han metido a los vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Alcorcón prometiendo a una familia que no se iba a quedar en la calle y el día 25 retirándole la ayuda y que se podía quedar en la calle. Ustedes mienten a los vecinos y vecinas cuando le dicen que las talas masivas son por su seguridad y las talas masivas son para que una empresa como OHL gane dinero. Ustedes mienten a los vecinos y vecinas diciendo que se preocupan del municipio cuando ni siquiera en el 2017 tenemos presupuestos y en el 2018 no tenemos otros presupuestos. Ustedes lo que hacen es gobernar para una minoría de grandes empresarios y de grandes centros comerciales en contra del pequeño comercio. Esto tiene una forma de llamarse, que es caciquismo. Caciquismo que usted hace en este pleno y caciquismo que le ha llegado a hacer, a dimitir y a cesar al secretario general del pleno. Caciquismo de ni siquiera su propia concejal, una concejal que ha entrado nueva por la dimisión de dos concejales de su equipo de gobierno le quiere dar un régimen de retribuciones. Caciquismo es por lo que hoy nos encontramos con un partido popular que tiene diez concejales del cual han venido a este pleno cinco. Caciquismo es que hay reprobaciones al señor alcalde, hay más de cinco reprobaciones al señor alcalde. Muchas gracias, señor Santos. Eso es la forma de gobernar y eso es lo que estamos hablando de aquí. Gracias. La forma de gobernar totalmente caciquil. Ha concluido su tiempo. Gracias. Por parte del Grupo Socialista, señor Rubio, adelante. Como cuestiones previas dentro de la intervención, querríamos plantear dos aspectos. El primero es hacer saber que el cese es ejecutivo pero no firme y que por lo tanto cabe la posibilidad de que el interesado en los tribunales pueda ver restituido su derecho. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque sería conveniente que ustedes no hicieran lo que pretenden hacer en la Junta de Gobierno que va a tener lugar a continuación. Ustedes quieren aprobar unas bases para cubrir el puesto del que ha sido cesado el señor secretario y nos podríamos encontrar como en el caso de la funcionalización que por no escuchar a los grupos de la oposición ahora tienen que retratar actuaciones también en la Junta de Gobierno posterior y en el caso del secretario podríamos hasta vernos con la paradura de que si los tribunales le dieran la razón tendríamos hasta dos secretarios del Pleno porque había que restituir el derecho del cesado. Yendo a la cuestión nosotros queremos expresar desde el Grupo Socialista nuestra firme y rotunda condena ante la intolerante actitud de David Pérez intolerante actitud que ha implicado el cese del secretario solo por hacer su trabajo. Usted ha cesado al secretario por no avalar sus decisiones porque le ha desautorizado públicamente por su forma de ejercer la presidencia. Es más cuando usted no preside normalmente los plenos transcurren de una forma mucho más razonable y con mucha más cortesía como usted pide que hagamos todos los demás y que usted no ejecuta. Desde que esta legislatura la Secretaría General del Pleno se ha visto sometida a una enorme presión de trabajo los han trasladado sin tener en cuenta las opiniones de los trabajadores les han cercerado los medios materiales para poder trabajar y han faltado al respeto al secretario no invitándole actos institucionales a los que sí invitaban a otros habilitados nacionales. ¿Qué ha ocurrido también? Que cuando los informes del secretario del Pleno no les eran a ustedes favorables han empezado a cuestionar dichos informes. Pero más allá de la cuestión de los informes lo que subyace en el fondo lo que sucede es que pleno tras pleno el secretario ha tenido que intervenir por peticiones de amparo de los grupos de la oposición. Peticiones de amparo que se sustentaban en la forma arbitraria que tienen que dirigir los plenos. Y durante estos meses hemos sido testigos de cómo se le ha faltado al respeto institucional por parte de la presencia del Pleno. Cómo se le ha increpado en público sólo por intentar hacer su trabajo que consiste en garantizar los derechos de todos los miembros de la corporación. Y nosotros ante lo que usted ha hecho con este decreto queremos manifestar que tenemos una inseguridad jurídica tremenda porque usted ha cesado al secretario en teoría por una pérdida de confianza pero es que el secretario no debe ser de su confianza debe ser de la confianza del pleno no sólo del que gobierna en un momento dado y entendemos que eso puede suponer una limitación de derechos a los concejales de los grupos de la oposición. Y además dicen ustedes en el decreto que como hay una reorganización del gobierno pues procede cambiar las formas de trabajar de la secretaría eso es confundir los planos políticos y funcionalial o es un error de interpretación o es una interpretación torticera de lo que tiene que ser las funciones de un secretario general de un pleno. Y creemos que el cese que usted ha afirmado puede ser nulo de pleno derecho porque hay sentencias ya del tribunal constitucional que dicen que aunque tenga la competencia de poder cesar usted reside la carga de la prueba de que este señor no ha cumplido con sus funciones no vale con meras declaraciones diciendo conviene hacer cambios ha perdido la confianza etcétera usted tiene que probar que esta persona no ha cumplido sus funciones hay unos límites constitucionales claros que limitan a usted a la hora de poder ejercer ese cese además hay una parte que es y es que esta jurisprudencia limita la discrecionalidad que el secretario general del pleno tiene que dar amparo a todos los grupos municipales y no solo al que gobierna y por ello los grupos que hemos firmado esta petición de convocatoria de pleno lo que le planteamos es que revoquen el cese que revoquen el cese hay un caos ahora mismo en la secretaría general del pleno tremendo un caos que se deriva de sus decisiones políticas en primer lugar ninguneando a las trabajadoras y trabajadores que están ahí en segundo lugar cercenando la cabeza de ese departamento y creemos que esto no puede seguir así que sería conveniente para la institución que vuelvan ustedes al respeto de verdad a los funcionarios que revoquen este cese que repongan a la persona porque en realidad a lo único que se ha limitado el secretario es a intentar cortar sus atribuciones arbitrarias su uso torticero del reglamento su uso inadecuado de la presidencia del pleno y como eso no le gusta usted lo ha cesado muchas gracias muchas gracias a usted señora mozo tiene la palabra gracias buenos días presidente bueno en primer lugar yo quiero dejar dejar manifestar en este pleno que este secretario el señor doctor fue nombrado por libre designación cuando gobernaba por el partido socialista también quiero dejar patente lo que dice el artículo 4 el artículo perdón 80 del estatuto básico del empleado público aprobado en el año 2015 que dice que los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente en el caso de cese se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada administración pública y con las garantías inherentes del dicho sistema esto es lo que ha hecho el alcalde dentro de sus competencias por cierto vuelvo a recordar que la libre designación el nombramiento por libre designación lo hizo el partido socialista no eligiendo otra modalidad y si eligiendo la libre designación que permite de forma discrecional el cese en este caso el secretario un cese que no ha sido motivado por motivos políticos ha sido motivos técnicos y por falta de confianza jurídica y mire no hay ningún departamento en este ayuntamiento que esté descabalado aquí no hay acoso a ningún trabajador por parte de este equipo de gobierno pero sí ha quedado patente no solamente en los plenos sino también en diferentes comisiones y en la propia junta de portavoces la persecución a determinados funcionarios incluso ustedes lo han dejado por escrito ustedes han hablado y han acosado al titular de la asesoría al titular de asesoría jurídica al titular de la junta de gobierno local a la actual secretaria en funciones de este pleno ustedes lo han hecho y lo han hecho públicamente constan actas está grabado y además ustedes lo hacen por escrito esto es un atropello pero mire de la misma forma que no es exigible en el nombramiento por libre designación de los motivos que motiva ese nombramiento tampoco es exigible tampoco es exigible dar causa de el cese al igual que nadie preguntó por qué se nombraba al señor doctor secretario tampoco se ha de preguntar por qué se cesa al secretario y mire no ha existido arbitrariedad ha existido una potestad discrecional que la ley le otorga en exclusiva al alcalde de Alcorcón en este caso a todos los alcaldes que tengan nombrados los funcionarios de esta forma una función una forma perdón de nombramiento la ley de libre designación que hizo el partido socialista en su momento y que no hizo el partido popular pero mire ustedes dicen que hay una hay una falta que es un es una cuestión política y yo les voy a decir que no es una cuestión política mire desde el año 2015 hemos estado viendo como de forma reiterada tanto en las comisiones como en los plenos ustedes han puesto en duda al secretario y su confianza jurídica y yo solamente voy a remitirme a unos cuantos plenos porque si yo si que he hecho mi trabajo y me me he molestado en leerme los plenos y en escuchar los plenos porque tomamos nota de lo que se dice allí y mire pleno de julio del 2015 la señora de Andrés dice creo que se están vulnerando nuestros derechos cuando el señor secretario no incluye una de las propuestas de su grupo esto lo dice la señora del partido socialista la misma que hoy presenta este escrito pleno 28 de septiembre del 2015 la señora de Andrés dice que no llega a entender al secretario dice que no está de acuerdo con lo que dice el secretario está volviendo a poner en tela de juicio el criterio técnico del secretario pleno de 16 de diciembre del 2015 consideramos dice la señora de Andrés del partido socialista que consideramos que se están vulnerando nuestros derechos el señor alcalde le dice que el señor secretario está recomendando que se haga un informe jurídico previo y que usted señora de Andrés es la única persona en esta sala que se empeña a pasar por encima de esos informes le digo cuál es el pleno el pleno de 16 de diciembre del 2015 por si lo quiere usted revisar pleno pocos días después del 22 de diciembre el alcalde vuelve a reiterar y apoyar la decisión del secretario diciéndole a la señora de Andrés que está actuando en contra de lo que dice el secretario esto es en el año 2015 pero volvemos y seguimos año 2016 febrero del 2016 el señor Santos dice de ganar me parece increíble que el secretario general del pleno no deje tratar aquí una declaración institucional en este foro pleno de 18 de marzo de 2016 el señor Rubio dice que se sigue el criterio del secretario que si se sigue el criterio del secretario se están vulnerando sus derechos poniendo en duda el criterio técnico y jurídico del secretario general volvemos al año 2016 dice el señor alcalde que dice el señor alcalde que yo tengo que contestar a todos los grupos si me permite un momentito por favor si aquí no les gusta que le estén diciendo tengo más plenos luego sigo los que cuestionaban gracias alcalde gracias bien ahora si me permiten y en cumplimiento de las normas reglamentarias quería pedir que continuemos con las intervenciones y después tiene usted otro tiempo por alusiones señor secretario por alusiones le parece que las alusiones las hagamos después yo preferiría hacerlas ahora si usted me permite ya lo que pasa es que mire yo también he sido aludido y estoy y estoy aplazando mis alusiones a final del debate le parece que todos aplazamos las alusiones a ese momento señor alcalde eso es una opción que usted tiene yo quiero ejercer mi derecho a la réplica por alusiones ahora bien pues bien pues si le parece adelante tiene un minuto si yo creo que la señora portavoz del partido popular cuando se ha referido a mi ha confundido la discrepancia con la persecución o el desacuerdo es evidente que no siempre hay una una concordancia con todos los técnicos o con todos los informes ustedes son los que decían que iban a asumir todo lo que dijeran los técnicos nosotros cuando tenemos discrepancia las manifestamos y eso no quiere decir nada en absoluto y asumimos siempre lo que esos informes plantean por tanto no tiene no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido lo que se está planteando por parte de la portavoz del partido popular a la cual por cierto no he aludido en esta intervención muchas gracias señora Andrés solamente decirle que la señora mozo lo que ha relatado es una de las muchas veces que usted ha cuestionado al señor secretario y ahora que el señor secretario ha sido cesado usted viene a ser la gran defensora del secretario al que yo personalmente como presidente estoy orgulloso de haber estado defendiendo pleno tras pleno de sus propios cuestionamientos del partido socialista señora Andrés y del grupo ganar después de seis años sí les recuerdo que ha estado este señor seis años y solamente decirles que son muchas las veces en las que el PSOE y ganar han estado cuestionando al señor secretario y yo como presidente he tenido que defenderle una y otra vez gracias vamos a vamos a continuar con los turnos una cuestión de orden hemos dicho que al finalizar el turno vamos a realizar los minutos de silencio sí yo decía al final del ha dicho al finalizar el turno no tengo inconveniente yo creo que podemos guardar en este momento un minuto de silencio ¿les parece? adelante el turno Gracias. 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 Las últimas comisiones y los últimos plenos se han dedicado, han empezado a utilizar la palabra acosar, acosar, cuando aquí los únicos que han acosado son ustedes. Cuando se le da un trato de acoso, pues cuando, por ejemplo, igual que lo decimos en la moción, cuando se ha recibido un trato poco correcto y fuera de todo respeto institucional, tras corregir al alcalde en las sesiones plenarias. Eso es lo que pone la esta, ¿eh? Y lo suscribo, lo suscribo igual que el firmado. O cuando intenta reconducir y resolver los debates. O cuando llega y contradice al regidor cuando se exceden sus funciones. ¿Cuántas veces tenemos eso? ¿En cuántas ocasiones nos hemos encontrado con esa situación? Todos, todos los días. El último el día 18. El último el día 18. Bueno, el día 18 no porque no estaba, pero en los meses anteriores sí. Por lo tanto, vamos, hagan un ejercicio de coherencia de una vez por todas. Un ejercicio de coherencia. Porque ustedes, ustedes, se lo hemos dicho antes, yo creo que se lo hemos dicho a todos, ustedes no se crean que los habilitados nacionales están solo para ustedes. No se lo crean. Están para todos. Están para todos. Ustedes que siempre y en todo momento han dicho que acataban los informes de los habilitados nacionales y cuando esos informes no tratan, no ponen, no ponen la línea favorable, es cambiamos, cambiamos el chip. Y lo que yo sí que les pediría es que acaten también las mayorías existentes. Acaten todo aquello que hemos llegado y hemos aprobado en los distintos plenos. Que hagan oídos a todas aquellas propuestas que le hemos hecho. Que cumpla el reglamento orgánico. Ese reglamento orgánico que usted es el primero en cumplir y usted, señor alcalde, fue el que se le presentó a este pleno, no, al pleno de la legislatura pasada y le votó usted. Usted sí que le votó favorablemente. Y usted, a día de hoy, es el mayor incumplidor de ello. Que deje de despreciar y respete a este ayuntamiento. Porque con acciones como la del cese del secretario es lo que está haciendo. Con esa acción y todas las que les han dicho anteriormente, no quiero volver a repetirme. Esas acciones lo que hacen es despreciar y no respetar a este ayuntamiento. Por lo tanto, ni a este ayuntamiento, ni a sus órganos, ni a la oposición. Respete a la oposición, que es tan electa como es usted. Respete a los sindicatos, que también representan a todo lo que representan, representan a los trabajadores de este ayuntamiento. Respete a los trabajadores, respete a los ciudadanos de Alcorcón. Porque a día de hoy, lo que está haciendo es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y cuando... Pero no les está respetando. Yo les pido respeto. Y yo les pido respeto cuando llega y tiene la ciudad como la tiene de sucia. Como la tiene la ciudad como la tiene de abandonada. Cuando llega y como le han dicho anteriormente al señor Santos, cuando miente, miente una vez sí y otra vez no. Gracias, señor Tinaquero. Su tiempo ha concluido. Señor Rey, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos por partes. Ustedes ya llevan bastantes plenos, un poco radicalizados en una conducta de utilizar ciertas acusaciones y lanzarlas sobre parte de los concejales de la oposición. O sobre todo, como en este caso, solo les digo, por favor, al Partido Popular de Alcorcón, a David Pérez, que cada vez que detecten un acoso, lo denuncien. Lo denuncien. Igual que aquí estamos apoyando ante un posible acoso, según escrito al secretario, y lo traemos que ustedes lo denuncien. Pero que no lo suelten y ya está, porque por desgracia en este país es gratis mentir. Y ustedes están aprovechándose de eso. Si tienen un caso de acoso, por favor, denuncien y dejen de descender la duda y de sembrar sombras en torno a personas que nada tienen que ver. Bueno, esto estamos tratando, no se trata de pérdida de confianza, se trata de que ustedes, según consta en escrito del secretario, con las pruebas aportadas, le piden que bordee posiblemente la ley para la toma de posesión y para las competencias y la designación del sueldo de sus propias concejales. O sea, de un concejal propio del Partido Popular. Se trata de que no siempre le dé la razón y le invito, que tal y como le vuelvo a invitar, como le tendimos la mano en el caso de la desfuncionalización, que abandone esa actitud y que nos haga caso al resto. Que a lo mejor cuando 17 dicen una cosa y 10 dicen otra, los 17 pueden estar equivocados. Esto es kafkiano, esto es surrealista y ahora nos encontramos con que vamos a aprobar la reincorporación del secretario con 17 votos a favor y ustedes en junta de gobierno local, que es algo que muchos vecinos no conocen, que ustedes gobiernan sin hacer caso al pleno y que la ley se lo permite, con 5 concejales, 5 concejales van a hacer un acto contrario a lo aprobado en el pleno por 17. 5 concejales se van a saltar a la torera el voto de 17 representantes públicos. 5 concejales van a hacer lo contrario a lo que 17 hemos votado. Eso, aunque la ley lo ampare, es... de verdad que si esto fuese un teatro nos sobrarían apuntadores. Pero cuando estamos interviniendo pedimos respeto, el mismo que ustedes tienen y el mismo que ustedes solicitan. Insisto, que quede muy claro que van a hacer caso omiso al voto de 17 representantes públicos y van a hacer lo que dicen 5. Como les decía, esto es algo arbitrario, esto es algo que... porque ustedes quieren. Y cuando hablan de acosa a otros puestos, una cosa es acosar y otra cosa es decir, señores, al corcón es lo suficientemente importante para que la celeridad que ha mostrado el equipo de gobierno en cubrir la plaza del secretario, la hubiese mostrado para cubrir otras plazas de habilitados nacionales que dan soporte a órganos de gobierno de este ayuntamiento. Si les importa tanto la seguridad jurídica, si les importa tanto el municipio de Alcorcón, ¿por qué a unos funcionarios reciben un trato y otros reciben otro? ¿Por qué no tratan a todos por igual? Si son todos funcionarios, pertenecen incluso al mismo escalafón. ¿Por qué hay plazas que no se cubren oficialmente y están temporalmente incluso fuera de lo que marca la ley? Y ustedes pasan, no hacen caso a las propuestas que les traemos, no hacen caso y sí corren a sacar estas bases. Insisto, lo más aberrante de hoy es que vamos a votar 17 personas, una cosa, y ustedes con 5, 5, el Partido Popular de Alcorcón gobierna con 5 concejales, un municipio, contra 17. Es muy triste y le digo, sí, nosotros tenemos 4, pues que de 4 a 5 nosotros podríamos hablar con todos si ustedes no pueden hablar con nadie, esa es la gran diferencia. Lo que me viene muy bien, porque si ustedes sin poder tratar con nadie y sin llegar a algún acuerdo con ninguno de los otros 17 pueden gobernar con 5, los mismos ciudadanos que pueden llegar a acuerdo con todos podría gobernar con 4. De verdad, muchísimas gracias, porque sin ninguna experiencia, mejor tener experiencia en la vida y saber qué problemas tiene un trabajador, qué problemas tiene un empresario, y qué problemas tiene una familia que trabaja o que no tienen trabajo, que tener experiencia en tener un cargo público durante toda su vida laboral. De verdad que la experiencia y la gestión, ustedes nos la reprochan mucho, pues yo les reprocho a ustedes que llevan tanto tiempo siendo cargos públicos que no saben lo que es la calle, que no saben qué problemas tiene un ciudadano a pie, porque nunca lo han sido desde que acabaron la carrera. Muchísimas gracias. Gracias, señor Reina. A continuación, señor Santos. Señor Reina, perdoné por empezar por usted, pero claro, después de todo el alegato que usted ha hecho, que siga dejando gobernar a David Pérez, es muy duro, es muy duro. Para los que estamos aquí sentados, que conocemos la desidia, la dejadez y el autoritarismo de este equipo de gobierno y que usted haga salida del alegato, siéntese con nosotros coherentemente y vamos a echarle que le están dejando el pueblo como un solar. Señor Reina, no entiendo que haga su desastre a salida del alegato, si se lo digo con todo el respeto político y personal que le tengo, pero claro, este alegato y después dejar gobernar a ser semejante equipo de gobierno, pues es duro. Señor Amozo, usted cuando ha empezado a intervenir, digo, va a presentar la dimisión por mentir, por mentir a Laila, por mentir reiteradamente en su concejalía. Y yo le voy a decir una cosa que dijo un político portugués, la mentira en política es el virus del absolutismo. Y crea que va a dimitir, pero veo que esto de mentir es algo endémico a su grupo, porque leyendo el informe del secretario del Pleno pone repetición de votaciones, unos pueblos de los motivos de los que se le echa. Nunca ha habido ninguna repetición de votación en una sesión plenaria, desde que en 2008 empecé mi trabajo como secretario del Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón. Y después, lo de literal, y la verdad es que las dos personas que voy a nombrar, aunque están en las antípodas ideológicas, pues les tengo un respeto muy grande, pero creo que su forma de gobernar autoritaria pues también es a su grupo. Luego pone de literal, los concejales del Grupo Popular, don Luis Escudero y don Javier Rodrigo Lungo, manifiestan que ellos han votado en contra. Cuando lo cierto, según el vídeo de la sesión, y así se reflejará en el acta de la sesión aprobada por unanimidad, es que votaron en contra de don Javier Rodrigo Lungo y don Laura Ponte Romero. Estos dos concejales en realidad votan dos veces. Ustedes mienten, mienten a los vecinos y vecinas de Alcorcón, mienten en el Pleno, mienten los motivos por los que ustedes quieren echar o cesar al secretario general del Pleno y claro, que mientan de una forma tan flagrante con lo de la isla, que mientan siendo la institución más cercana al vecino y vecina, siendo la institución que tiene que ayudar en último término al vecino y vecina, es bueno, pues lo que son ustedes. Al final, su forma de gobernar para unos pocos fue dejando en la miseria a los vecinos y vecinas del municipio. Señora Mozo, ¿cómo sigue usted siendo portavoz, hoy en día, después de todo lo que hemos visto de usted, del Partido Popular? ¿Cómo no ha dimitido por todo el... Sí, muy bien, señor Pérez, le pido un poco de respeto cuando estamos los demás hablando. Usted, señora Mozo, no cumple la partida de servicios sociales. Tiene los servicios sociales totalmente abandonados. Y usted se comprometió públicamente con los vecinos y vecinas del municipio a no dejar el día 25 una familia en la calle y no lo ha cumplido. Usted hoy aquí, que nos ha venido a hablar en su intervención de normativas y de leyes, si nosotros no estamos diciendo que el cese del secretario general del Pleno sea algo que vaya contra la ley o contra la normativa, si es que no estamos de acuerdo en muchas de sus normativas, esas normativas, esas leyes que dejan una familia en la calle, pues claro que no estamos de acuerdo. Si no estamos diciendo que sea ilegal, lo que estamos diciendo es que sea inmoral. Y venimos aquí, al Pleno del Ayuntamiento, a discutir políticamente de los caciquismos y de la forma caciquí que ustedes tienen de gobernar. Porque si no, pues lo llevaríamos a los tribunales, si legal es, si nosotros no decimos que no sea legal echar al secretario general del Pleno. Lo que estamos diciendo es porque a ustedes les cesan. Ustedes les cesan porque no les dan la razón. Ustedes les cesan porque quieren tener un secretario o secretaria general del Pleno más afín a ustedes para poder hacer todas esas actitudes autoritarias y caciquiles con las que gobiernan, pues mucho más fácil. Ustedes les cesan porque no saben hacer otra cosa que tener mano de hierro con todos aquellos funcionarios que no les dan la razón sistemáticamente. Vamos a recordar que ustedes llevan hoy a la Junta del Gobierno local, pues dar la vuelta al proceso de funcionalización. Ese proceso de funcionalización que usted nos ha llevado por su persecución y cabezonería contra los trabajadores municipales. Ese proceso de funcionalización que nos ha costado cuatro millones de euros, más de cuatro millones de euros por su cabezonería. Mira, esos cuatro millones de euros a lo mejor tendríamos vivienda de emergencia social y ninguna familia del municipio de Alcorcón se tendría que llevar a la calle. Con su forma de gobernar, usted metió en un concurso de voluntarios de acreedores a Engiasa y nos le pidió la vivienda de emergencia pública. Usted, por su cabezonería y por su sin razón, tiene cerradas más de 100 viviendas del plan Permuta cerradas y no las quiere abrir para darle la vivienda de emergencia social a aquellas familias que lo necesitan. Usted le da absolutamente igual los problemas de los vecinos y vecinas. Y usted no puede seguir siendo ni concejala de Servicios Sociales ni alcalde de Alcorcón. Por eso hoy tienen a cinco concejales. A cinco concejales del Partido Popular. Señor Reina, sea valiente, siéntese con los demás grupos y dejemos de que no gobierne el Partido Popular y David Pérez. Porque es una vergüenza como están tratando el municipio. Gracias. Se ha concluido su tiempo. Solo diez segundos. Señor Pérez, ha terminado su tiempo. Por parte del Grupo Socialista, ¿quién va a intervenir? Señora de Andrés, adelante. Gracias, señor presidente. Yo lo primero que quiero hacer en este Pleno es un reconocimiento al trabajo, a la labor, a la profesionalidad, a la dedicación y a la responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría General del Pleno, que llevan muchos años ejerciendo su trabajo y sus funciones y nunca en las condiciones tan deplorables como las que tienen ahora. Si analizamos desde el inicio del mandato del señor alcalde, los funcionarios claves para el funcionamiento del ayuntamiento han sido cesados o han abandonado el ayuntamiento. Estoy hablando del subinspector de policía, del interventor general, de las viceinterventoras, de la jefa de contratación, del jefe de la asesoría jurídica, de la tesorería. Y ahora nos encontramos con el cese del secretario general del Pleno. A nuestro modo de ver, los motivos de este cese se basan en lo que ha dicho el secretario general y en lo que ha escrito. Y esas cosas las podemos resumir de una forma muy sencilla. Lo primero que dijo este señor fue que el ejercicio de la presidencia del Pleno es arbitrario y que está perjudicando a los grupos municipales de la oposición y beneficiando al propio alcalde y a su grupo municipal. Esto lo ha dicho el señor secretario. El señor secretario también ha dicho que el alcalde y su junta de gobierno local ejercitó contra concejales del equipo anterior de gobierno, del PSOE, acciones judiciales violando las competencias que corresponden al Pleno. También lo dijo el señor secretario. Y la verdad es que esto nos han dado la razón uno tras otro todos los tribunales. Que en el expediente de revisión de oficio de la funcionalización, el dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no obligaba necesariamente a anular el proceso en su totalidad. Por cierto, ya aprovecho para desearle toda la suerte judicial del mundo al señor Canal, de aquel que decía que era ilegal todo lo que hacíamos en Alcorcón, con aquel informe magnífico de la Cámara de Cuentas, aquel órgano no politizado, que hoy está imputado por el caso Oleso. También decía el señor secretario que los funcionarios eventuales han estado ejerciéndose a los cargos de confianza, han estado ejerciendo sus funciones ilegalmente, asumiendo las que corresponden a los funcionarios de carrera. Esto también lo ha denunciado el señor secretario. También ha denunciado que el alcalde y su Junta de Gobierno local nombraron ilegalmente al titular de la asesoría jurídica como secretario de la Junta de Reclamaciones Económicas Administrativas. También se denunció por parte del secretario a través de diferentes informes que solicitamos el Grupo Socialista. O últimamente, que esto lo hemos visto en el recurso de reposición presentado por el propio señor secretario, que la concejala doña Marta González, recientemente incorporada a la corporación, tras la renuncia de doña Ana González, tiene derecho a la dedicación parcial al amparo de lo previsto en el reglamento orgánico y en el vigente acuerdo de pleno que regula las retribuciones de los miembros de la corporación, a diferencia de lo que ha informado, por cierto, el titular de la asesoría jurídica, que su procedimiento ya sabemos cuál ha sido. Pero, señor alcalde, este es claramente el motivo del cese del señor secretario. Estos son los motivos del cese. Todas estas cuestiones que han puesto en entredicho la acción de gobierno día a día. Se ha puesto en evidencia por este habilitado su manera de gobernar, al margen de todo procedimiento. Vamos, usted, lo que se ha puesto en manifiesto a través de los informes del señor secretario, es que usted ha manejado esto como si fuera un cortijo. Usted ha intentado utilizar la institución para su interés y para el interés de su partido. La muestra más clara son los continuos procedimientos judiciales que ustedes han iniciado contra los gobiernos anteriores, contra los gobiernos socialistas. Y que, señor alcalde, ¿podría dejar de interrumpir, por favor? Podría dejar, pero es que no tiene que hablar con nadie, es que usted tiene que presidir. Perdón. Usted tiene que presidir, señor alcalde. Disculpe, continúe, continúe, por favor. Gracias, señor presidente. Agradezca su educación. No, si le hablaba de los cinco años que tiene de inhabilitación, pero nada más. Señor alcalde. Por favor, puede continuar, por favor. Señor alcalde. Puede continuar, por favor. Gracias, señor alcalde. Yo puedo continuar usted. La verdad es que si tuviéramos que hacer otra vez el debate de investidura, posiblemente no podría continuar, porque de los diez concejales, hoy mismo vemos como tan solo cinco están presentes en esta sesión. Dos de ellos creo que están justificados por bajas médicas, pero el resto lo desconocemos. Alguna explicación tendría que dar también. Usted también ha faltado a plenos, y lo que hemos hecho es desearle que se recupere. Creo que utilizar las bajas de la gente para hacer política cuando usted misma se las coge, usted también ha estado de baja. Le pido que respete ese derecho de los trabajadores. Queremos saber por qué de diez concejales del gobierno, tan solo cinco asisten. En dos, evidentemente, están justificados por bajas médicas. El resto no sabemos por qué. ¿Por bajas médicas también o por vacaciones? Creo que nos deben una explicación, señor presidente. Pero mire, aquí lo más grave de todo esto es, no lo digo yo, es que lo dice el propio secretario general del pleno en su recurso de reposición, en el que dice que es notorio los enfrentamientos políticos que existen en este pleno, pero que uno de los factores desencadenantes de tales episodios es el modo desigual en que el señor alcalde ejerce la presidencia. Muchas gracias, señora De Andrés. En particular, en la distribución de tiempo. Ha concluido su tiempo, así que le pido, por favor, que concluya. Gracias. Tiene la palabra la señora Mozo. Esto no lo digo yo. Esto lo dice... Señora De Andrés, ya sé que le están grabando un vídeo, pero es que ha terminado su tiempo. Señor alcalde, es que usted me ha interrumpido y me ha descontado ese tiempo. Es que ha terminado su tiempo, por favor. Le rogaría que me dejara... No, le ruego, por favor, que concluya que ha terminado su tiempo y tiene la palabra ahora la señora Mozo. Adelante, señora Mozo. Gracias por permitirme también hablar esos mismos cinco minutos que la oposición no quiere que utilice. Mire, lo que es un cortijo, señora Andrés, es que usted dejara este municipio con 612 millones de euros. Lo que es un cortijo, señora De Andrés, por favor, pido el mismo respeto que yo, el mismo, sí, porque está tomando nota. Lo que es un cortijo, señora De Andrés, es dejar en quiebra la empresa en Giasa que hacía vivienda pública, vivienda social. Y que ustedes la quebraron y por la que, además, le piden un fiscal cinco años de inhabilitación para ejercer ningún tipo de responsabilidad. Habla usted del caso Lezo, pero si usted tiene en su junta directiva una persona que sale en el caso Lezo, en el expediente. ¿Pero qué nos está contando, señora? De Andrés. Y me dirijo a la señora Andrés porque es la portavoz. Mire, usted, o en Púnica, no sé, me da igual, es que es lo mismo, me da igual, si está dentro de la junta directiva del Partido Socialista. Un momento, por favor, un momento. Vamos a ver, una pregunta, por favor. Los portavoces socialistas, los portavoces del PSOE, de Ganar el Corcón, de Izquierda Unida y de Ciudadanos han intervenido sin que nadie del Grupo Popular interviniera. No. Entonces, les pediría, por favor, respeto, respeto, respeto a la portavoz del Grupo Popular que no tiene menos legitimidad que ustedes. Señor presidente, yo le pediría que no mienta usted. Usted ha interrumpido reiteradas veces a nuestra portavoz. Señor González, le llamo al orden por primera vez. Muchas gracias. Y no tome la palabra si no se la doy. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la señora Mozo y les ruego, por favor, que le dejen intervenir. No tiene menos legitimidad una portavoz del Grupo Popular que otra del Grupo Socialista o del Grupo Ganar el Corcón. Tiene la misma. Así que les pido, por favor, respeto. Adelante, señora Mozo. Señora de Andrés, ¿nos puede dejar intervenir, por favor, al Grupo Popular? Señora de Andrés, usted tiene el mismo sueldo que la señora Mozo. Usted, usted, no, pero usted tiene el mismo sueldo que la señora Mozo. Señora Andrés, usted gana más de 70.000 euros. Señora Andrés, más de 70.000 euros. Presidente, ¿cuánto gana usted? Si quiere que hablemos de los sueltos. Más o menos lo mismo, esto lo sabe. Del canal de Isabel II. Lo sabe. Del canal de Isabel II gana usted algo. Señor González, le llamo al orden por segunda vez. Y yo le pido, por favor... Una advertencia. Ha tomado la palabra, sin permiso, dos veces. Ha sido advertido, conforme al reglamento, dos veces. Una tercera vez será usted expulsado, ¿de acuerdo? Y ahora, si no les importa, dejen intervenir a la señora Mozo, ¿de acuerdo? Ya sé que dice cosas que no les gustan, como que, por ejemplo, la señora Andrés tiene una petición de inhabilitación de cinco años. Pero tiene libertad de expresión, igual que ustedes. Respetenla. Adelante, señora Mozo. Eso es un cortijo, señor presidente. Un cortijo es llegar, coger una finca que es privada y construir un centro público. Y que una cuestión que podía costar el ayuntamiento 400.000 euros ha costado 3 millones de euros. Caciquil y un cortijo es generar una huelga general de basuras sin justificar y que costara a este municipio un millón de euros. Y eso lo hizo el señor Santos. Solamente por un hecho político, porque no estaba justificado. Y así lo ha dicho un juez. Mire, hablan ustedes de un inspector de policía que perdió su condición de funcionario. Del asesor jurídico que se jubiló porque tenía más de 70 años y el hombre le apetecía ya jubilarse. Hablan ustedes, hablan... No sé si se dan cuenta ustedes de que están impidiendo a una concejala intervenir. Es la cuarta vez que le interrumpen ustedes. Y por mucho que ustedes sean más grupos y este sea un grupo, que es el grupo popular, su portavoz tiene el mismo derecho que ustedes a hablar. Además, les voy a decir una cosa. Ustedes, que aquí hablan mucho, no han juntado suficientes votos para gobernar. Y este partido del que está hablando ahora su portavoz gobierna esta ciudad porque le han votado los vecinos de Alcorcón. Y ha sido yo como candidato el alcalde más votado. Por segunda vez, por cierto. Por segunda vez. Y por tanto, esa legitimidad ustedes no la van a usurpar aquí intentándonos intervenir, impidiéndonos intervenir. Si no les importa, dejen intervenir a la señora Mozo. Su comportamiento está siendo antidemocrático. Y se lo digo claramente. No están dejando intervenir a la señora Mozo, representante del grupo popular. De acuerdo. Ya es la última advertencia que hago. Les pido respeto, por favor. Señora Mozo, adelante. Gracias. Voy a seguir con lo que creo que es un cortijo. Pues un cortijo es dejar a la empresa Engiasa, que era la empresa que tenía que construir vivienda pública, con 333 millones de euros. Una empresa que ha sido dada en concurso y por un juez, el juez del juzgado del mercantil número 6, y que ahora mismo está en liquidación. Eso no solamente es un cortijo. Es una falta de respeto total y manifiesta hacia los ciudadanos. Además de otra cosa. Además de otra cosa. Hablan ustedes de las comisiones de servicio de las interventoras. Pues claro, cuando un funcionario público tiene derecho a ejercer un derecho, que es la comisión de servicio, este ayuntamiento lo único que ha hecho y este equipo de gobierno ha sido darle y concederle ese derecho. Porque sí creemos en los derechos de los funcionarios. Funcionarios que son todos iguales. Aunque para ustedes no son todos iguales, porque para ustedes el secretario general es funcionario, pero tiene más categoría y por lo tanto hay que tratarle mejor que al resto de funcionarios. Y yo digo una cosa. ¿Qué pasa? Que en el resto, en aquel edificio donde está el resto de funcionarios trabajando no pueden trabajar las compañeras de Junta de Gobierno ni las compañeras de Pleno. ¿Es indigno para estas funcionarias? Porque no creo que sea indigno para el resto de funcionarios. Y le recuerdo que muchos concejales hemos estado trabajando allí sin despachos. En las mismas condiciones que están trabajando estas funcionarias hemos trabajado nosotros. Y para mí tengo que decir que no son condiciones indignas ni para el resto de funcionarios. Por cierto, un edificio que diseñaron ustedes sin puertas, sin despachos, ahí abierto. Eso lo diseñó usted, señora Andrés. Muy inteligente. Al mismo edificio donde están yendo el resto de funcionarios. Porque aquí no hay funcionarios ni de primera ni de segunda. Para ustedes sí. Y para ustedes hay habilitados de primera y de segunda. Tanto para Ciudadanos como para el Partido Socialista. Porque Ciudadanos, he de recordar que hace dos meses, metió por registro en una comisión una moción que era despectiva, denigrante, para determinados funcionarios habilitados nacionales. Y que al día siguiente tuvieron que cambiar esa moción porque era tan indignante y tan denigrante para estos funcionarios que era insoportable. Incluso para su propio partido que les dieron un toquecito desde Madrid. Les llamaron para que retiraran esa moción. Pero si lo sabemos todo, señor Recover. Y mire, yo no voy a dejar mi acta de concejal. No voy a dejar mi acta de concejal ni voy a dejar de ser portavoz. Dejaré de ser portavoz cuando así lo requiera y me lo pida mi partido y mi grupo municipal. Y el acta no lo voy a dejar, señor Santos. Mire, usted provocó una huelga indecente, inmoral, brutal, que costó a esta ciudad un millón de euros. Un millón que sumió y puso en peligro la salud pública de los ciudadanos a la Corcón durante más de 20 días. Y está usted aquí sentado. Y está usted aquí sentado. Y tiene usted la cara, y tiene usted la caradura, y tiene usted la caradura de arrogarse determinadas cuestiones y decir que desde los servicios sociales no se ha trabajado con una vecina de Alcorcón. Una vecina que lleva desde el año 2005, si no más, siendo tratada de forma continua desde los servicios sociales, siendo usuaria. Se ha trabajado. No, no, no. Esa información, esa información, esa información, no voy a dar información. No, perdóneme, señora. ¿Se puede hablar? Yo hablo. Señora Rodríguez, le llamo al orden por primera vez. Le ruego que no interrumpa y permitan que continúe la intervención de la señora Mozo. Adelante. Es información que ha proporcionado la propia usuaria en medios públicos y, por lo tanto, en el momento en que lo ha hecho público, es público. Yo no voy a dar más datos de esa cuestión ni de su expediente. Pero, mire, ustedes sí pueden hablar de esa vecina, pero yo no. Esa es la libertad de expresión y eso es lo que quiere Podemos y lo que quiere utilizar. Yo no puedo hablar. Alcalde, dejo mi intervención a vida cuenta de que no puedo hablar con la izquierda. Izquierda radical de este municipio. Izquierda radical. Que espero que dure poco tiempo en nuestro país. Bueno, solamente quiero decir que debería darles a ustedes vergüenza no dejar intervenir a la portavoz del Grupo Popular. Debería darles vergüenza no dejar intervenir a la portavoz del Grupo Popular. Lo que ustedes han hecho aquí hoy es una demostración antidemocrática profunda. Y ahora, señor Reina, ¿qué desea? Señor Rubio. Sí, ¿qué? Sí, ¿qué desea? Que me gustaría que constase como han llevado a este punto su portavoz, porque no hemos hablado nada del punto. No tiene nada lugar. Me gustaría que quede constancia de que no se ha ceñido al punto que venimos a tratar, que esto es un pleno. Gracias, señor Reina. No han dejado intervenir ustedes a la señora. Ustedes no paran de interrumpir y de hablar sin micrófono. No es cierto, señor Reina, no es cierto. Está grabado y lo puede usted comprar. Está grabado. No, en este momento no ha habido más alusiones. ¿Qué cuestión de orden desea plantar? Una cuestión de orden, artículo 94. ¿Qué cuestión de orden, señor Rubio? No, obrera. Bueno, pues, ¿cuál? ¿Qué cuestión? Adelante. Tenéis ahí, es un tema de educación. ¿Va usted a plantear la cuestión de orden? Permítese. Sí, adelante. Para solicitar a la señora secretaria que al amparo del artículo 94 deje reflejado cómo ha ejercido el presidente de la presencia en este punto, cómo ha ejercido el artículo 83, porque en ningún momento ha llamado a la portavoz del Partido Popular a la cuestión y se suponía que era un pleno para tratar del cese del secretario, no de los gobiernos anteriores. Muchas gracias, señor Rubio. Ha estado hablando todo el rato de eso y a usted no le han dejado intervenir. Es verdaderamente vergonzoso lo que ustedes están haciendo. Señor Santos. Artículo 94 y el artículo 90.d. Díganos, sí. Adelante. Yo le tengo un minuto. Le pediría a la señora Mozo lo primero, que sobre el Giasa, que presentara el desistimiento, el concurso de voluntarios acreedores, como lo mandó el Consejo de Administración, que no lo encuentra por ninguna parte y que eso a lo mejor puede ser un delito no haberlo presentado. Y segundo, que me hable usted de la huelga de basura, teniendo el pueblo como lo tiene, pues ya creo que es... Muchas gracias, señor Santos. Sí, señor González, que desea. Sí, yo una cuestión de orden. Adelante. La señora Mozo ha hecho un gesto así que no sabemos qué significa. No, es que no ha hecho eso. Sí, puede ser que nos lo explique el gesto y, segundo, simplemente explicarle que una cosa es quien convoca la huelga y otra cosa es quien la provoca. Bueno, gracias, señor González. Solamente para concluir, decirles... Bueno, sí, señora Mozo, y ya terminaríamos. Gracias, presidente, por alusiones y, de acuerdo al artículo 94, decir que todos han hablado de Giasa, han hablado de un asunto de servicios sociales, han hablado de la empresa municipal de vivienda, de la persecución a funcionarios y yo he hablado de ese asunto en los mismos términos o en los términos que me ha parecido a mí en mi libertad de expresión y como grupo municipal. Muchas gracias. Solamente es subrayar que me parece una muestra de cinismo muy grande que por parte del Grupo Socialista, que constantemente está interrumpiendo a la señora Mozo y le ha impedido, junto con el resto de grupos, intervenir, encima se le reproche que no haya hablado de lo que ustedes deseaban que hablara. Lo que la señora Mozo ha dicho es cómo se ha producido ese relevo y también les ha recordado a ustedes algo que a ustedes les molesta mucho que les digan y es que, por ejemplo, ustedes hablan de esos casos de vivienda pública, ustedes no pusieron en marcha ninguna vivienda de emergencia de este tipo cuando estaban gobernando. Lo que sí que hicieron fue beneficiarse muchos de ustedes de esas viviendas públicas, sus familias, muchos de ustedes. Eso sí lo hicieron y no estoy mirando a nadie. Pero ustedes bien saben a qué me refiero. Entonces, a lo mejor, en vez de quedarse esas familias, sus familiares, las podrían haber dejado para estas personas. Y sin más temas, sí. Y vamos a proceder a la votación del punto. Adelante. ¿Votos a favor de la moción? 17. Votos en contra. 5. ¿Abstenciones? Ninguna. Bien. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. Me gustaría que contabilizase los puntos.